Es un honor para mí representar el país, el honor es mío, siempre lo he dicho. Estoy muy feliz con todos los diseños, estoy muy feliz de poder ser yo la representante de todos ustedes. Como les estaba contando antes, me encantan estos diseños porque los diseñadores han respetado mi personalidad y yo he respetado la creatividad de ellos. Entonces cuando trabajamos en equipo, pienso que los resultados siempre pueden ser buenos. ¿Y cómo ha sido tu proceso de preparación para todo esto? Sabemos que ha iniciado hace ya casi un año tal vez. ¿Cómo fue eso? Bueno, son exactamente siete meses de preparación y definitivamente es una preparación integral. Esos estereotipos de belleza que la gente tiene, que las mujeres solo tienen que ser bonitas. Ella es mentira, yo lo menos que he recibido son clases solo de maquillaje y así. Yo estoy completamente preparada, he estudiado historia, inglés, cosas mucho más importantes en el concurso. El belleza con propósito que es una parte muy importante en este concurso, así que yo pienso que estoy bastante listo. ¿Cómo surgió la idea de ese proyecto que tenés tuyo, de Ruedas de Esperanza? Sí. Bueno, el enfoque de mi mundo gira bastante en el proyecto social que se titula Belleza con Propósito, el Fast Track. Y pues yo elegí este proyecto porque me encantó desde que lo tomé, porque es a futuro. Yo les brindo una motivación a estas personas y son ellas las que toman esa decisión de cambiar sus vidas. Yo les doy las herramientas y ellos regresan, en el caso de los adultos, a trabajar y en el caso de los niños, a la educación, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios, gracias a la Fundación TCS y a FUSAL que están de la mano conmigo, este proyecto ha sido todo un éxito. Gracias. ¿Y cuántas personas te vas a llevar en tu comitiva o cómo estás emocionada por el viaje? Bueno, siempre vamos solitas, no va una comitiva, pero por supuesto, por eso es que estos siete meses de preparación valen la pena, porque para no necesitar a nadie allá, nosotros vamos listas para poder resolver cualquier tipo de problema. Hola amigos de Diario del Mundo, soy Lerisa Vega y estoy a dos días de partir a Miss Mundo 2014. Este evento se va a pasar el 14 de diciembre en Londres para que estén pendientes y me brinden todo su apoyo a través de las redes sociales, que es muy importante. Gracias, gracias por su apoyo incondicional, les mando a ver.